Yo en la piedra Empezar como albañil de comunales y llegar a ser gran escultor y de prestigio en Maisí es para Israel Castro su mayor orgullo Se me ocurrió proponerle al primer secretario del partido hacer un pececito para la fuente y me dijo que lo hiciera, lo hice, lo logré, le gustó me dijo que si le hacía un venado me daba facilidad para hacer otros animales trabajando la albañilería salía para el partido allí y hasta que logré el venado lo pusimos que es que está a la entrada del zoológico ya él se entusiasmó y entonces me propuso que si yo podía hacer otros animales que él me daba los recursos y me liberaron como albañil y en dos meses hice 17 esculturas hice elefantes, cocodrilos, jirafas Al pasar de los años Castro fue superándose y logrando otras obras en el propio municipio así como en otras provincias del país Me invitaron a Santi Espíritu a un evento nacional donde participé hice un venado en el zoológico de Santi Espíritu que tuvo una gran aceptación y fui muy bien reconocido allí ya mi mundo ha transferido después volví al municipio nuevamente ya hace algunos años, no mucho hice la plaza que está en la máquina que tiene más de 22 metros de largo con un faro de 6 metros de alto el semi, es decir, ubiqué todos los símbolos de nuestro municipio en esa plaza Asimismo, este artista maiciense hace un llamado a la población al cuidado de estas obras pues hoy embellecen el territorio y sitúan al visitante de su llegada al municipio más oriental de Cuba Donde quiera que me encuentre que haya una obra mía es parte de mi vida y siempre he abogado por mantenerla no porque sea mía sino porque ya forman parte del entorno forman parte del lugar de los espacios que tenemos en nuestro municipio o en otro y entonces creo que en estos casos ya estos mismos donde estamos aquí que es el Parque de la Asunción está muy deteriorado muy mal cuidado Orgullo de artista para los habitantes de la tierra por donde nace el sol ese que con arena y cemento reanima con sus manos un lugarcito donde una vez solo hubo el espeso monte Desde Maicillas, Naita, Mayo Laborí para este espacio informativo